Las calamarcas, las del Salvador, llorando y sufriendo por la humanidad. Con la cruz pesada, tuvo que calentar, derramó su sangre, su sangre preciosa, tan solo por mí. La cruz del dolor, fue su compañera. Quienes la sufrió y nos dio la vida, pero piensa pecador. Él te ama tanto, tanto que ha sufrido, tan solo por ti. Él te ama tanto, tanto que ha sufrido, tan solo por ti. Tan solo por ti, alguien se mandí. Fue Jesús ahora, triste y angustiado. Pasa esta copa, no como yo quiera, sino es tu voluntad. La cruz del dolor, fue su compañera. Quienes la sufrió y nos dio la vida, pero piensa pecador. Él te ama tanto, tanto que ha sufrido, tan solo por ti. Que la tierra va tanto, tanto que ha sustituido, tan solo por ti, tan solo por ti. Oh querido amigo, no te comportes más así, no hagas llorar más a Jesús, con tu comportamiento, lastima sucedida. Con tu comportamiento, le haces llorar, ya es tiempo que hagas un arco en tu vida, ya es tiempo que busques a Jesús. Entregaré tu corazón, feliz serás toda la vida. Entregaré tu corazón, feliz serás toda la vida. Entregaré tu corazón, feliz serás toda la vida. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por ti, todo lo hizo por ti, todo lo hizo por ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres mi socorro, yo va a Dios poderoso. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, la expresada de nuestros cantos, la alegría, la esperanza y la fe. A decirle que te amamos por habernos rescatado, mujer, más, sufrir estés tú por mí, morir estés tú por mí, jamás me olvidaré, prometiste en regresar. Te esperamos hoy, Señor, que en las nubes volverá, y todo por él verá, y al dar a su hombre, prometiste en regresar. Te esperamos hoy, Señor, que en las nubes volverá, y todo por él verá, y al dar a su hombre. Cuando un sueño la trompeta, y en el cielo va a estar el Señor, y los muertos resuscritos, elevándose a los cielos, a la reina, los que viven, se transforman. A la imagen tan gloriosa de Jesús, que de Dios se va a estar al lado del que amé, porque en las nubes volverá, y todo por él verá, porque en las nubes volverá, y todo por él verá, y al dar a su hombre. No en las nubes volverá, y todo por él verá, y al dar a su hombre. Debemos hoy, Señor, que en las nubes volverá, Mis peticiones son a mi Cristo que me conceda ser un poder de Dios. Siento en mi alma una herida como la de un misionero. Siento en mi alma una herida como la de un misionero. Oye mi Cristo mis peticiones. Abre las puertas de las mansiones. Quiero servirte. Cristo bendito. Quita de mis tentaciones. Quiero servirte. Cristo bendito. Quita de mis tentaciones. Quita de mis tentaciones. Quita de mis tentaciones. Cintas preciosas. No se olvida. San Marcos 1615. Que en vida al puño de todos nosotros. Señor envíate a mi. Quiero servirte como borrero, llámame a mí, misionero. Quiero servirte como borrero, llámame a mí, misionero. Que es un rey de la vida, que rescató mi alma, que es un misterio, que no puedo comprender. Están en las tinieblas de este mundo de tu hermano, como el ave que vuela, como el ave que vaga. Así era mi vida, perdida y pausa, y en la vergüenza, llevamos del azul cielo, sin ningún rumbo frío, en donde irá para. Y en la vergüenza, llevamos del azul cielo, sin ningún rumbo frío, en donde irá para. Jesús mi salvador, la luz de la esperanza, mi corazón se goza de esta felicidad. Y en la vergüenza, llevamos del azul cielo, sin ningún rumbo frío, en donde irá para. Y en la vergüenza, llevamos del azul cielo, sin ningún rumbo frío, en donde irá para. Jesús mi salvador, la luz de la esperanza, mi corazón se goza de esta felicidad. Jesús mi salvador, la luz de la esperanza, mi salvador, la luz de la esperanza, mi corazón se goza de esta felicidad. Y en la vergüenza, llevamos del azul cielo, sin ningún rumbo frío, en donde irá para. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!